y si bueno que onda como están amigos de youtube bienvenidos a un capítulo más de la simulación de resultados de lo que es la liga MX y el día de hoy vamos a simular un encuentro más de los blancos del querétaro contra los Xolos Quintles del Tijuana en el estadio corregidora señores así es que bienvenidos a un capítulo más vamos a elegir los colores así tal cual están para que se puedan distinguir para que pueda ser un partido muy divisible y bueno señores si llegaste hasta este punto este es el lugar tratando de ver el partido bien en la internet no te preocupes échale un vistazo de la descripción lo cual normalmente trato de dejar enlaces que te puedan llevar a ver el partido sin ninguna clave vamos a darle vamos a tratar de sacar un buen gameplay y un buen vídeo ya que en el partido anterior pues la verdad es que tratamos de romper los paradigmas tratamos de que la suerte del canal cambiara ya que la semana pasada tuvimos una semana muy pesada muy difícil y bueno pues el viernes ya nos estrenamos con un muy buen partido espero yo pues hoy tratar de que esto sea pues también igual que también sacamos un buen resultado o si no por lo menos un buen vídeo un buen partido que sea pues agradable hacia la vista y que sea muy peleado no señores vamos a tratar de que así sea y a ver qué pasa tenemos que concentrarnos un poquito más y bueno lo que sí siento que cada partido que nosotros jugamos la mayoría de las veces pues sí es muy diferente qué les digo no no puede ser o sea traemos esa maldición de que los postes son nuestros amigos no puedo creer que failemos tantos sacó con con los postes síntro peligroso y esto empezó muy peligroso para nosotros vamos a tratar de cambiarlo ya que dijo le empezamos como siempre peleando con los cabrones postes y es algo que no quiero que siga ya quiero que cambie esa situación nos tenemos que hacer como hoy o liberato no más en esta ocasión tenemos que hacernos amigos de los postes para que nos dejen pasar hacia la red ahí se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella así y se aquí le va a pegar bien 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 portero el balón que se escapa y tiro de esquina no 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 por fuera gerró por malo yo creo que ni él está contento de lo que hizo bien ya es mucho mucha llegada a nuestra contra así es que vamos a tratar de ya cambiar eso el balón que queda suelto y lo pierde vamos 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 aquí puede haber una oportunidad con este romper el empate se viene híjole contra golpe contra golpe peligroso todo pelota en la barrida bien mary carloso en tres horas de peligro ha estado bien para ganar carario híjole ya va para atrás va para atrás señal de que lo estamos haciendo retroceder uy no hasta qué horas árbitro uy no hasta qué horas árbitro el puño del arquero uy no teníamos a nadie toca y toca por los costados quieren buscar un espacio creo que nos adelantamos los contrarios ahora si llevan el balón sacó el pincel y la paleta para dibujar ese pase ha llegado muy bien al juego del contrario la pelota sigue suelta edgar benítez edgar benítez edgar benítez de buena ahí es donde se puede jugar ahí la puede jugar y penal sí señor penal pero ya saben qué malo soy para los penales ok este sistema nuevo de penales la verdad es que me está yendo de la patada Damián Pérez se le escapa la pelota después de la entrada está transitando el perímetro del área buscando un espacio creo que nos apoyamos a hablar los contrarios ahora detienen esta posibilidad de ataque nada 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 no lo deja pasar se queda con la pelota bien va a ser a nuestro favor muy buena entrada la pelota al costado marco antonio jiménez jonathan bornstein se le han robado fácil caraglio vamos vamos equipo están sosteniendo muy bien la pelota la guardan la protegen bien tocan y la mueven este puede ser el de la ventaja bien quiero creer que le pegó uno de su mismo equipo perfecto en algún momento se equivocará y acercará entre los tres palos gerson candelo jiménez bueno la entrada la pelota sigue suelta abril es hurtado quizá por acá encuentre la oportunidad enorme por pequito y me quedo con la pelota han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio bien árbitro árbitro portero y bueno señores pues vamos a ir con lo que es el segundo tiempo y bueno hay que ver que ya desaprovechamos lo que es la penal pero bueno la verdad es que soy muy malo para las penales y creo que la ventaja por ese medio no era muy factible tendría que hacer una jugada de gol pero bueno señores el que perdona pierde y pues yo ya ya gerré varias no quiero que esa situación se vaya a convertir en una realidad así es que bueno pues vamos a tratar de fabricar una jugada de gol exactamente iba a ser un muy buen pase ¿portero? nadie vamos vamos Edgar Benítez le sacan el balón y se escapa Michael Orozco muy buena devolución nadie es muy cerrado y hay que hay que hacer una jugada de gol señor si no no creo que que vayamos a ganar porque en la primera en la primera jugada de gol que tengan ellos la verdad es que la suelen meter hay algo que ha notado el técnico visitante marito porque ya ha dado la indicación para que se venga una modificación buen disparo bien el arqueo en esa bien por lo menos la sacamos frente al arco toca, toca, tiki, taka no hay espacio entra el suelo de peligro bien se quedó sin recursos le queda todavía media hora al compromiso Marco Antonio Jiménez que bien que ha jugado la pelota de taco híjole perfecto, perfecto ahí está ahí está la jugada ahí está la jugada ahí está la jugada jiménez transporta la pelota zona de ataque gerson candelo atracción para buscar al más lejano lo que uff hace bien la defensa y quedarse con la pelota ha llegado la pelota pero no puede controlarla se acerca zona de ataque ahí metiendo la pelota uy tiro de esquina no, 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 no y va moviendo le pegó un bombazo bien, bien, bien por lo menos estamos ahí evitando el gol no es lo que quiero la verdad es que quiero meter un gol pero mientras no sea algo negativo pues todo está bien Edgar Benítez uno más y otro más y la pasan y no la regalan con algo no está a gusto el técnico visitante cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios en cualquier momento se produce el cambio se apoya en la raya pelota cruzada con efecto no es buena muy bien cortado el juego ahora bien, bien, bien vamos, vamos ahí está ahí está señores eso es lo que estábamos buscando una oportunidad ahora hay que aguantar estos minutos que se van a poner bien cabrones van a ver perfecto muy buen gol ahora hay que tratar de mantenerlo y bueno por lo menos estamos aunque no estamos buscando encontrando los goles muy fáciles pues estamos logrando ahora sí llegar a la red bien vamos vamos lleva la pelota zona de peligro uy momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar ahora puede mirar ese gol que este equipo tanto ha buscado bueno si lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo ya están viendo el botón de pánico estos muchachos bien 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 híjole cuatro minutos más lo que el árbitro quiera no hizo lo más complicado no la voy a despejar porque quise pasarle ya ven para quien la pasó porque este gran jugador es un afortunado de cara al arco sin embargo la falló es su mano aquí puede haber una oportunidad y así de rápido todo termina en nada detiene la posibilidad de ataque el corte defensivo y sale con la chimbomba van abajo por uno en el marcador esto ya huele a empate y quedaron muy solos logramos defender ahí pero ni hablar miren ahí como iniciamos chocando y bueno señores pues nos empataron en el último minuto pero considero que fue un muy buen partido yo me paso a retirar pásenla bien no vamos a jugar vamos a dejar un empate porque así es la liga MX entonces señores me paso a retirar un punto para cada uno nos vemos en la que sigue adiós